Sobre el decreto destacaría tres elementos. El primero es la confianza, porque le otorga a las universidades acreditadas de alta calidad la posibilidad de tener mayor potestad sobre sus registros. Segundo, agilidad y claridad en los trámites, lo cual nos va a dar la posibilidad de llegar de manera más oportuna a las necesidades de la sociedad. Y tercero, calidad, que esperamos que este sea un paso adicional a todo un modelo de calidad que debemos ir construyendo, que ofrezca mayores condiciones de flexibilidad, oportunidad, pertinencia y conexión con lo que se necesita en la sociedad.